queridos amigos espero que estén bien aquí haciéndoles un pequeño saludito nomás les quería compartir esta esta pequeña recetita unas tartas no sé cómo se llaman unos panqueños delgaditos o tartas ya hice varias y ya me las he comido pero para que vean cómo se hace dejé uno una pequeña aquí para para mostrarles cómo se hacen no necesitan muchos ingredientes y aquí ya tengo una preparada como ven aquí ya está una preparada que se la pueden hacer a sus niños y van a comer a gusto y felices y para uno también de grande yo lo que voy a hacer es aquí ponerle guineo, bananos como quieran llamarle en los países plátano diferentes nombres diferentes países que vean el video entonces yo lo que voy a hacer es ponerle esos platanitos ya iba a comer yo este tipo de 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 comidas afuera y y resulta que un tres de estas valen como doce dólares y de esta manera quedaría la tarta este ya preparada ahí va el banano adentro le pueden echar jalea miel de abeja y queda muy delicioso y gastaría muy poco dinero para hacerlo no necesitan echar tanta tanta mezcla en un en un platito en un bol como quieran pueden poner un huevo dos huevos y una 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 taza de maicena y yo le le puse un poquito polvo de hornear para que se me esponjen y me queden más bonitas entonces ya me comí yo como tres como les digo aquí ya ya está preparada y quedan muy deliciosas y le puedo poner miel de abeja adentro encima como les decía yo tengo miel natural aquí que que es la que uso pero ahorita ya no ya me ya me comí varias con miel y no voy a echarle a esas pero aquí tengo mi miel natural que ocupo yo porque ya la que venden aquí tiene mucha azúcar y si pueden ver esta no tiene nada de azúcar porque es me la han traído de mi país el salvador y está está natural no tienen químicos ni nada aquí las las que venden al fondo están es pura azúcar todo entonces a mí esas no me gustan van a disculpar que ahorita ando en pijama pero nomás quería darle un saludo desearle muchas bendiciones que se encuentren bien y yo me voy a disfrutar mis mis tartas que acabo de hacer aquí deliciosas ocupe ocupe maicena maicena natural de esta una una media taza ocupe yo porque poquita hice para mí y ocupe leche yo uso de la leche del 2% 2% porque esta tiene menos grasa que la de bote rojo entonces uso esa y no se van a tardar casi nada para hacerlo rápido como pueden ver aquí tengo la otra ya lista hecha están bien delgaditas como pueden ver bien delgaditas así come menos harina y se engorda menos y pues les deseo que tengan un feliz día que se encuentren bien que Dios los bendiga ya nos estamos viendo en otro videito chao feliz día bye